Fue un gran privilegio en esta mañana de pararme en el púlpito en Tucson por primera vez en mi vida. Yo estaba pensando, mientras venía aquí en esta mañana, de cuántas ciudades por todo el mundo que el Señor me ha dado el privilegio de visitar y hablar con las congregaciones. Y esta mañana, siendo mi primera vez aquí en América, de estar en esta hermosa ciudad, desde que he estado aquí, hemos aprendido a amar a su gente y su atmósfera, su buen clima, las hermosas montañas, los desiertos. Hay algo acerca de ella que me hace anhelar el quedarme aquí. ¿Es tan pacífico? Estábamos en el desierto ayer mirando alrededor y parece que cuando uno está allá, que Dios habla. No hay prisa por nada, ellos no van a ninguna parte, no se entusiasman por nada, solo están quietos y relajados. Y parece ser que mucho de eso es como su gente que yo encuentro aquí, relajada. No hay prisa, nosotros no estamos sin prisa para hacer algo, y ese es un buen lugar para un ministro nervioso, para que él pueda agitarse. No hay prisa. La vida tiene sus tal ajetreo, como nosotros lo llamamos, corriendo de aquí para allá, y nosotros tenemos que terminar esto en unos cuantos minutos, y lo otro en cierto periodo de tiempo. Parece que cuando uno viene aquí, bueno, pues la prisa, y a mí me gusta eso. Y ahora, uno puede aprender otra cosa en el desierto, que yo pienso que nos pudiera hacer algo de beneficio en fijarnos en todas esas espinas de cáctil. Cuando yo, ustedes ven esas espinas, y yo no creo que habría una máquina que pudiera afilar una así de puntiaguda. Mi hijo pudiera decir amén a eso, porque tuvimos que sacarse la así de todo el día de ayer. Y ahora, si ese pequeño cactus estuviera, estuviera en mi estado, se hubiera desenvuelto, y sería una hoja blanda y hermosa, porque lo que es, es una hoja enrollada. Y de naturaleza la ha usado de esa manera. Esa es de la manera que se protege a sí mismo. Sería bueno para nosotros pensar de eso, solo por un momento. Ahora, ponga agua en este desierto y déjela aquí por varios años, ese cactus saldría con hojas en él. Serían blandas. Y es de esa manera que las iglesias se ponen algunas veces cuando funcionamos en agua espiritual. Nos enrollamos muy apretados y nos picamos uno al otro. Pero ponga el agua en eso y lo ablandará, y lo hará flexible. Y yo pienso que para eso es que nosotros tenemos iglesias. Es en donde tenemos agua espiritual que nos mantiene dulces y blandos para que Dios pueda usarnos y flexibles, no picándonos uno al otro, sino solamente recargándonos blandamente y dulcemente sobre el hombro del otro compañero, y cada uno de nosotros llevando la carga de uno y el otro y así cumpliendo la ley de Cristo. ¿Conoce a tu pastorcito? Fue la primera vez en mi vida que lo he visto, y es un gran hermanito. Yo estoy agradecido de que tiene esta iglesia maravillosa aquí y esta congregación. Y luego mi buen amigo, uno de sus miembros aquí, el hermano Norman, la hermana Norman, los visitaban a ustedes, pero ahora ellos han tomado residencia, yo pienso, para quedarse. Yo no los culpo. Y él me dijo, cuando construía esta iglesia, dijo él, cuando yo clavé el último escalón, el clavo allí, dijo, yo dije, oh Dios, permite que mi amigo, el hermano Norman, camine sobre este escalón algún día para hablar a la congregación. Y él estaba parado allá atrás llorando al respecto hace unos momentos, como Dios había contestado su oración. Y yo estoy muy contento por el privilegio de estar aquí. Ustedes son una gente, conocí, la única cosa que sé cómo llamarlo es hermano Tony. Yo no pudiera pronunciar ese nombre italiano. Y lo conocí, y él es un hombre fino. Y otro hombre, creo que ellos lo llaman Otto, Otto, algo como eso. Yo no soy muy bueno para pronunciar nombres. Y estábamos teniendo la conferencia internacional ayer. Estaba allí un alemán y un italiano, y muchos más. Y yo estaba allí como un irlandés. Así que yo dije, esta es una conferencia internacional. Muchos de los hermanos, algunos de ellos, habían estado en ultramar y peleando con las naciones y demás, con las diferentes naciones. Pero si todos ustedes pudieran sentirse como nos sentimos ayer, parados en el desierto, no habría más guerra. Seríamos hermanos. Cristo la respuesta. Mirando sobre este hermoso valle y montañas encumbradas, rodeándole, y eso me gusta. Estaba sentado allá arriba, mirando sobre esta ciudad, y yo pensé, ¿cuántos buscadores de oro en los días pasados han pasado por este terreno y murieron aquí mismo en el desierto, buscando una mina de oro, y esos días están por terminarse? Pero le damos gracias a Dios que nosotros hemos encontrado la mina de oro. Si ustedes no la escarban aquí en sus montañas, ustedes la reciben de los cielos. Y ahora, hoy, nosotros no buscamos ya más, pero nosotros sospechamos que Dios cumplirá toda promesa que una vez hizo y verterá sobre nosotros sus abundantes bendiciones. Y Él permanece Dios, y su corazón está tan ansioso de darnos lo que nosotros pedimos como le estamos para pedir, y más que eso. Porque Él amó tanto al mundo que Él dio a tu Hijo un ingénito para que el que en Él creyera no pereciera, sino tuviera vida eterna. Y si Él nos amó cuando éramos pecadores, separados de la economía de Dios, cuánto mucho más Él está dispuesto en esta mañana de darnos, mucho más abundantemente, más allá de lo que pudiéramos hacer o pensar. Y hemos venido a la ciudad para visitar, mañana saldremos para California, allá en la parte norte alta, en las diferentes partes del mundo. Pero ciertamente es un gran privilegio para mí el pararme aquí, en esta mañana, en esta iglesia hermosa de las Asambleas de Dios. Ellos han sido algunos de mis grandes patrocinadores por todo el mundo. Gente fina pertenece a esta organización. Ministros finos, laicos finos. Yo pienso que todo el pueblo de Dios es fino. Dondequiera que los encuentra, son gente fina. Y siendo un misionero, y que he viajado mucho, como siete veces alrededor del mundo, he encontrado que el Espíritu Santo, usted va como a Tailandia, Japón, África del Sur, allá con los otentotes. Y esos lugares allá, en que hombres y mujeres vienen a la iglesia sin nada de ropa puesta, porque no saben algo mejor, decenas de millares de ellos acostados juntos. Si usted pudiera hablar su lenguaje y preguntara cuál es su mano derecha y su izquierda, ellos no sabrían acerca de lo que usted estaría hablando. Todo lo que ellos saben es matar lo que pueden para comer. Ellos no pueden cualquier manera de conseguir algo para comer, para sobrevivir, al igual que un animal haría. Pero hay una cosa que los hace como nosotros. Si usted parece en una congregación como esa y permita que el Espíritu Santo caiga en ellos, ellos harán la misma cosa que usted hace cuando usted recibe el Espíritu Santo. Actúan de la misma manera. Eso nos muestra que Dios no hace excepción de persona o de nación. Como Hechos 4 dice que Pedro dijo que percibía que Dios no tenía excepción de ninguna nación, sino de todos los que le temen. Y así que nosotros tenemos algo en común. Ese es Jesucristo. Y a mí a mi esposa hace un rato y está cerca del cerro allá. Y aún las escuelas están cerradas por la nieve, encerradas a causa de la nieve y las carreteras tan resbalosas. Si alguien es del este, usted debería de estar alegre que usted está aquí en el oeste ahora, porque está muy frío. Así que nosotros no pudiéramos tener cosas en común con mi estado y este estado, pero nosotros sí lo tenemos con mi Dios y su Dios, porque es el mismo Dios. Yo vengo esta mañana como para introducir el ministerio que el Señor Jesús me ha permitido llevar alrededor del mundo. Y yo pensé que durante la mañana de la Escuela Dominical le darían a la gente una oportunidad para que yo pudiera explicarles a ellos, siendo que estamos aquí solo por una noche, que cómo ellos pudieran recibir a Cristo para la sanidad de sus cuerpos. Y las cositas raras, estando aquí por primera vez, algo pudiera parecer un poquito extraño para ustedes. Entonces, ¿por qué ellos no lo hacen de esta manera? ¿Por qué ellos no lo hacen de esta otra manera? Yo pudiera explicar eso. Ahora, por lo general, cuando llegamos a una ciudad, cuando ellos están teniendo una reunión grande, bueno, nosotros pedimos la cooperación y la filiación de todas las iglesias para que se junten, para que Cristo no esté dividido entre nosotros. Él es el mismo Cristo entre todos nosotros. Y tratamos de reunir todas las denominaciones, metodistas, bautistas, pentecostales, ingleses de Dios, la santidad y todos juntos. Y entonces sentarnos juntos en lugares celestiales, en Cristo Jesús, con expectaciones de que Dios derramará su Espíritu sobre nosotros y hacerlo mucho más abundante. Y ahora, entonces, cuando nosotros, para hacer esto, yo siempre he hecho esta declaración. Todos saben que yo era un misionero bautista y yo soy un misionero bautista que recibió el Espíritu Santo. Así que, basado en eso, yo no creo que Pentecostés es una organización. Yo creo que Pentecostés es una experiencia que cualquiera que quisiera, pudiera venir y recibir. Es decir, nosotros no podemos tratar un cerco alrededor de él, porque no es seis persas más allá de nuestros cercos. ¿Ven ustedes? Así que yo creo que una persona es salva, si él es un metodista, bautista, católico, o lo que pudiera ser, si él está confiando solemnemente en Jesucristo por su gracia. Pero si él es un católico y creyendo que la iglesia lo salva, entonces él está perdido. Si él es un Pentecostal y cree que la iglesia lo salva, él está perdido. Pero no importa lo que él es, a cuál iglesia va, si él solemnemente está dependiendo en la sangre y méritos de Jesucristo, él es salvo. A mí no me interesa en cuál iglesia él esté, porque es por fe que somos salvos, y eso por gracia. Yo solía conducir ganado, llevando a donde lo ocupábamos, allá en Colorado, a lo largo del valle del río Molestoso. La asociación Hertha pastorea ese valle. Yo me supongo que ustedes tienen las mismas leyes aquí, y para obtener la marca, la tarjeta, la cámara de comercio y demás. Y si usted puede producir una tonelada de heno en su granja, bueno, entonces usted puede enviar su ganado allí. La granja producirá una tonelada de heno por baja, para el derecho de pastoreo en el bosque. Ellos tienen una cerca larga, con puertas por donde subíamos al río Molestoso. La orquilla occidental, la orquilla oriental del río Molestoso. Y muchas veces me sentí ahí en la mañana, del acoronamiento de primavera, conduciendo al ganado. Ponía mi pierna a través del cuerno de la silla, y observaba al guardabosques allí parado, observando esas vacas pasar. Un día se entró ahí y yo pensé, esta es la manera que será en el cielo cuando lleguemos al gran portón. Y me fijé que pasando por allí, había como 15 o 16 marcas diferentes de ganado que pasaban por allí. Algunas de ellas es la barra de diamante, esa es la del señor Grims. Allá en el rancho, el señor Jeffress, la pata de pavo y diferentes marcas, el guardabosques, no estaba fijándose tanto en las marcas. Él no estaba poniéndole atención a eso, sino que él estaba buscando la etiqueta de sangre en la oreja. Porque usted no puede poner una vaca en esos pastos, a menos que sea un ganado de pura sangre. Y así es como ellos entendían lo que era uno de pura sangre. Tenía que tener la prueba de sangre. Yo pensé, así será exactamente como será en el día del juicio. Él no se fijará que marca yo llevo, si soy bautista o pentecostal o prebiteriano, sino que él se fijará la sangre, la etiqueta de sangre. Cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros. Nosotros entramos por lo que somos, no quienes somos. Ahora, cuando vengamos al servicio en esta noche, ¿como a qué hora se empieza el servicio, hermanos? A las 7.45. Entonces, como a las 6.30, me supongo, entre 6 y 6.30, enviaré a alguno de ellos que venga y reparta las tarjetas de oración a la gente un poquito antes del servicio para que no interfieran al principio del servicio y permitan que la gente enferma venga aquí enfrente para que yo pueda estar cerca de ellos. Entonces, habrá tarjetas de oración. El muchacho vendrá y te hará muchas tarjetas y las mezclará todas aquí delante de ustedes. Y luego repartirá cada uno una tarjeta de oración. ¿Ven? Si usted quiere, cada uno que quiera una tarjeta de oración la puede tener. Por lo tanto, la razón que lo hacemos de esa manera, solíamos enviar en una reunión tantas cada pastor que estaba cooperando. Nosotros le enviábamos 100 tarjetas para su congregación. Bueno, el primero metía a su grupo y ahí terminaba. El resto de ellos no entraban porque tal vez, estando ahí solo como por tres noches, yo no podía meter tanta gente en la línea. Entonces nos dimos cuenta que no funcionaría. Así que entonces escogí a un ministro que fuera conmigo a repartir tarjetas de oración. Él pertenecía a una organización. Y cuando él nos mostraba un poquito de favor para su propia organización, bueno, entonces eso se pone un poquito delicado. Así que entonces, generalmente, yo llamaba 10 o 15 personas a la plataforma para empezar. Bueno, si ellos no tenían la tarjeta de oración del 1 al 15, bueno, ellos nada más la tiraban en el piso. Ellos no la querían porque no serían llamados. Así que nos dimos cuenta que eso no funcionaría. Luego yo escogí a un niño como uno de estos muchachitos y le decía, sube aquí, hijito, o una niñita como la que está sentada en los muslos de la mamá. Yo le preguntaba, ¿sabes contar? Sí, señor. Y entonces empieza a contar. Empezábamos, 3, 4, 5, 6, hasta donde él paraba. Yo empezaba desde ahí. Bueno, créalo o no lo crea, todavía tenemos cuerpos humanos. La madre sabía en dónde decir al jovencito que parara para su tarjeta. Así que nos dimos cuenta que eso no funcionaría. Así que entonces lo agarramos a un hombre en la inauguración una vez, vendiendo tarjetas de oración a la gente para que fueran los primeros en la plataforma. Así que eso no funcionaría. Así que una noche el señor me reveló dejar que un hombre viniera y repartiera las tarjetas de oración y separara delante de la audiencia y las mezclara todas. Entonces este pudiera recibir la número 1, ese otro el 35, aquel el 62 y el siguiente a ese número. Todas estarían mezcladas. Y entonces eso mostraría que el hombre que estaba repartiendo las tarjetas de oración no era el que las trajo aquí arriba, porque él no sabía que estaban todas mezcladas. Sin embargo, entonces cuando yo llegaba a la reunión, bueno, algunas veces yo empezaba en el número 1, algunas veces en el 25 o en el 50. Algunas veces yo tomaba los que estaban sentados en esta banca en mi mente en donde se estaba hablando. Y lo multiplicaba por los que estaban en este lado. Ojo, de cualquier manera. De esa manera lo deja a la entera soberanía de la congregación. Y entre paréntesis, hay una relación como de 51 sanados en la audiencia que han sido sanados en la plataforma. El mensaje no es para tratar de sanar a alguien, porque la sanidad es algo que ya ha sido comprada. La salvación ha sido comprada. Usted no fue salvo la semana pasada, el año pasado o hace cinco años. Usted fue salvo cuando Jesús murió por usted en el Calvario. Ahí fue su salvación. Y ahora usted solamente la aceptó hace dos semanas o hace dos años o lo que fuera. Y así es como fue con la sanidad. Él fue herido por nuestras transversiones. Por sus llagas fuimos tiempo pasado sanados. Así que es solamente para hacer a la gente que vea que se dé cuenta que la presencia de Cristo está cerca. Eso es lo que trae los resultados de miles de personas que han sido sanadas. Ahora, antes que nos acerquemos a la palabra, acerquémonos primero al autor en una pequeña oración. Mientras inclinamos nuestros rotos, nuestro bondadoso Padre Celestial, estamos acercándonos a tu santidad en esta mañana en el todo suficiente nombre de Jesucristo, tu Hijo. Porque hemos sido enseñados por Él en la palabra que si nosotros pedimos al Padre algo en su nombre, será concedido. No tenemos otro nombre en el que podamos descansar seguros de que Él nos oirá únicamente por ese todo suficiente nombre del Señor Jesús. Jesús, nosotros te damos gracias primero, Padre, por lo que Tú ya has hecho por nosotros, las muchas bendiciones, la gracia multiforme que Tú nos has otorgado. También te damos gracias por la gracia que tenemos en esta mañana de pararnos en esta iglesia nueva, que es un memorial edificado aquí en la ciudad, levantada aquí para la gloria de Dios, para que pecadores desobedientes pudieran entrar y ser salvos, para que los enfermos que están más allá del alcance del doctor de la tierra, más allá del alcance del entendimiento de ellos, que todavía puedan venir a los poderes altos, el Todopoderoso, y ser sanados. ¡Oh, cuánto te amamos, Padre! ¡Cuánto te damos gracias por esto! Y somos gente privilegiada, pensando de los rusos, en esta mañana con el gran espudno, allá en los cielos, con un hombre sentado dentro de él, y escuchar su corazón latir desde allá hasta la tierra, cuán cerca el tiempo del fin está aquí. Venir sobre la nación es rendirse o muere. ¡Oh, Dios! Pensar lo que sería si ellos llegaran a tirar esos proyectiles atómicos. La tierra se sacudiría fuera de su órbita, y el tiempo no sería más. Pero hemos sido enseñados en la bendita palabra que antes que esto suceda en la iglesia, se va al hogar para estar con su Señor. ¡Oh, así como Noé entró en el arca antes que la lluvia cayera! ¡Cómo no fue sacado de Sodoma antes que el fuego cayera! Señor, nosotros creemos que la iglesia será sacada de la tierra antes de que la gran destrucción venga. Estamos tan contentos de saber que estamos aproximándonos a ese tiempo. Mi Padre, mientras miramos en esta mañana y sabemos que pudiera suceder antes de la noche, que esta nación o el mundo pudiera ser explotado en pedazos. Hay una nación pequeña donde un fanático suelta uno de esos proyectiles, y todos están apuntados uno al otro y allí iría. Pero antes que eso suceda, Dios, el rapto, la trompeta sonará, y seremos arrebatados en el aire para encontrar a nuestro Señor. Señor, ¿qué tipo de gente deberíamos de ser en esta mañana? Feliz, levantando nuestros rostros mientras vemos a Ligera brotar y las grandes señales, y la ciencia diciendo que son tres minutos para la medianoche. A cualquier hora pudiera suceder, oh Dios. Dios, toca a la iglesia en esta mañana, Señor, con tu poder y con tu sabiduría multiforme. Tócala hoy y permite que tus grandes alas se abran sobre este edificio pequeño y mete a los hijos ahí como la gallina hace con sus polluelos y nutre a los enfermos de regreso a la sanidad físicamente y espiritualmente. Concedelo, Señor. Bendice esta iglesia. Bendice el propósito por el cual está parada aquí, la causa que ella representa, al pastor, los ancianos, los diáconos, los síndicos y al laico y todos los forrasteros dentro del edificio. No únicamente a esta iglesia, sino oramos que tú bendigas a cada iglesia en todo el mundo. Y debido a esta pequeña reunión hoy, permite que empiece un ayudamiento a la antigua que abarque Arizona de lado a lado. Concedelo, Señor. Humildemente inclinamos tus ojos en tu presencia para dar gracias porque lo pedimos en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, nuestro Salvador. Amén. Ahora, no para predicar, sino sólo para establecer un poquito de orden, preparando corazones para el evento de esta noche para que creamos que nuestro Padre Celestial nos encontrará. Y después, tal vez, en alguna fecha conveniente, Dios mediante, nos gustaría regresar, tal vez, con más tiempo para que pudiéramos juntarnos y reunir a los hermanos. Nosotros estamos solamente visitando. Pero me gustaría leer, en San Lucas, el segundo capítulo y el versículo 25, versículo 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que diese al ungido del Señor. Yo voy a usar el tema de expectación. Las expectaciones generalmente están basadas en una fe. Usted tiene que tener fe antes que usted pueda esperar algo. Y ahora, como muchos de los siervos de Dios en el Antiguo Testamento, fe viene por el oír, el oír de la palabra. Y yo, con frecuencia, he citado esto, de que Dios está obligado a su palabra. Me gustaría leer sólo una o dos palabras de ella, porque lo que yo diga fallará, porque yo soy un hombre, pero su palabra no puede fallar, porque es Dios. Que Dios, cuando ha sido llamado a la escena, en cualquier ocasión, para hacer una decisión, y la primera decisión que Dios hace tiene que ser la misma decisión cada vez. Ahora, ahí es en donde usted debe solemnemente basar su fe en así, dice el Señor. Usted debe de creerlo, que es la palabra de Dios. Y esa es la única esperanza que tenemos, la única esperanza sustancial que tenemos, que es en la palabra de Dios. Y ahora, Dios siendo infinito, no puede hacer un error. Y Él es perfecto. Por lo tanto, todas sus promesas deben de ser perfectas, como Él es perfecto. En el principio, era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra misma, por lo tanto, la Biblia es la palabra de Dios. Ella es Dios mismo puesto en papel. Porque ningún hombre es mejor que su palabra. Ahora, si yo no puedo tomar la palabra de un hombre, yo no puedo tener ningunos tratos con él. Él debe de ser honesto. Él debe de ser verdadero. Y especialmente si él profesa ser un cristiano. Ahora, eso es tan solo un texto cortito. Pero no es cuán largo es. No es la calidad o la cantidad. Es la calidad de la palabra. Eso es lo que es. Es la palabra de Dios. Señor aquí, de la antigüedad, dijo que se le había prometido por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que diera al ungido del Señor. Él tenía el derecho de esperarlo, porque Dios se lo había revelado a él por el Espíritu Santo. Él tenía una razón de revelarlo. Ahora, nos dimos cuenta que Abraham, de la antigüedad, cuando él era de 75 años de edad, y su esposa de 65, Sara, como Dios habló con él y le reveló que él iba a tener un bebé por Sara, su esposa. Él era estéril y ella era infértil. Y ellos habían estado de esta manera toda su vida. Pero aún así, Dios le dijo que él iba a tener un hijo por Sara. Y él le pidió que él se separara debido a esta promesa. Y así es de la manera que lo tenemos que hacer. Cuando tomamos a Dios en su palabra, tenemos nosotros mismos que separarnos de todas las cosas alrededor que son contrarias a esa palabra. Ahora, usted no puede ir a la gente y decir, ¿Piensa usted que yo recibí mi sanidad? ¿Piensa usted? No es lo que ellos piensan. Eso no tiene nada que ver en esto. Es lo que usted piensa. Depende de usted. Así que se le pidió que se separara. Y él lo hizo así con grandes expectaciones de recibir al hijo. Ahora, nos damos cuenta que ese hijo nunca llegó hasta después de 25 años. Pero en lugar de debilitarse, porque nunca ocurrió en el primer mes, él se fortaleció todo el tiempo porque sus expectaciones eran más grandes. Si Sara era un mes más anciana, eso sería un mes más grande en las expectaciones, porque Dios cumple su palabra. Sería más mejor para ella el tener el hijo a la edad de 100 años que sería a la edad de los 60 años de edad. ¿Ven lo que quiero decir? Era un milagro más grande cada vez. Y él nunca se le gritó, sino que se fortaleció todo el tiempo. Ahora, nosotros somos los hijos de Abraham. La Biblia lo dijo. Nosotros, estando muertos en Cristo, participamos de la simiente de Abraham. Y somos herederos de acuerdo a la promesa. Somos herederos de la promesa con Abraham. Porque a Abraham se le fue dada la promesa. Y ahora, si somos sus herederos con Abraham, entonces, somos los hijos de Abraham. Y la misma fe que Abraham tuvo, nosotros la tenemos. Que cuando Dios hace una promesa, sabemos que va a suceder. No puede hacer algo más. ¿Pudieran ustedes imaginarse Abraham saliendo? Digamos que lo hizo él y Sara. Él era de 75 y ella de 65. Eso es como 15, 20 años pasada la menopausia. Y ella era su media hermana. Él estaba viviendo con ella desde que ella se había casado con él. Probablemente 16 o 17 años de edad y sin hijos. Y Dios le apareció a él y le dijo que ella iba a tener un bebé. Ahora, Abraham esperó que eso sucediera. Porque Dios así lo dijo. Yo puedo imaginarme, ¿Pudieran ustedes imaginarse a un anciano de 70 años de edad y a una mujer de 65 ir a ver al doctor para hacer arreglos con el hospital para tener el bebé? ¿Qué le diría la gente a ellos? ¿Qué diría el doctor? El anciano está, algo está mal mentalmente. Hay algo mal en ese anciano. Bueno, cada hombre o mujer que toma a Dios por fe y acepta sus promesas es considerado por este mundo como una clase de loco o fanático. Porque las cosas de este mundo son tan heces para Dios. Lo que el hombre llama grande, Dios lo llama necedad. Ahora, pero Abraham lo creyó. Ahora, los primeros 28 días después, ella estando como 15, 20 años pasada la menopausia. ¿Cómo te sientes, cariño? No hay ninguna diferencia. Bueno, alabado sea Dios, vamos a tener al bebé de todas maneras. Había tanta expectación.